Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros Esta vez para otro test de velocidad Otro test de rendimiento En cuanto a la vida real De dos terminales Bien aprovechando como ayer Que os presenté el test de velocidad Entre el LG G2 Y Motorola Moto G de segunda generación O sea el Moto G 2014 Hoy he querido hacer lo propio Con el LG G3 Contra O Vs Motorola Moto G De segunda generación edición 2014 Es decir Que si ayer por ejemplo el Moto G Se enfrentó al LG G2 pero Un LG G2 roteado y optimizado Al máximo Hoy el Moto G se va a presentar Al Book Insignia ahora mismo De la compañía surcoreana Que es el LG G3 pero en versión original Android 4.4.2 Contra Android 4.4.4 Y ningún terminal está roteado Ni os ha roteado Ni tiene ROM modificada Ni nada de nada Así que vamos a hacer la prueba Una prueba abriendo aplicaciones Como estáis acostumbrados En el test de velocidad De Android 6 Donde nuestro objetivo Es comprobar Como se comportan Ambos terminales En la vida diaria O sea lo que un usuario Cualquiera hace Que es abrir aplicaciones Acceder a Google Plus Acceder al navegador Chrome Abrir la cámara Etcétera Etcétera Bien Vamos a empezar la prueba Aquí tengo la carpetita Que vamos a utilizar Y en principio Vamos a abrir primero Google Chrome Abriendo Chrome En 3 2 1 Ya Como vemos En la pantalla de inicio de Chrome Se ha adelantado incluso El Moto G 2014 Al LG G3 Vamos a abrir la página De Android 6 Abriendo Android 6 En 3 2 1 Ya Y sorprendentemente El procesador Snapdragon 400 Del Moto G 2014 Se adelanta por completo Incluso en más de un segundo Al Snapdragon 801 Y 2 GB de RAM Del LG G3 Impresionante Todavía se está acabando De cargar la página Pero como vemos Ha cargado Antes Que la del G3 G3 está todavía cargando Hay que decir Y Moto G Ya ha acabado de cargar Aquí G3 Le queda todavía Un 15-20% Para que acabe De cargar la página Mientras que el Moto G Le ha ganado Pero con bastante diferencia Es algo que parece Increíble Pero que es cierto Vamos a hacer la prueba Otra vez Ahora vamos a entrar En el primer artículo Entrando en el artículo En 3 2 1 Ya Ahora se ha adelantado En apenas Medio segundo En el eje G3 Vamos a ir para atrás 3 2 1 Ya Se ha vuelto A adelantar El G3 Antes Habrá sido Un poquito De suerte Porque ahora Le ha pegado Un buen repaso El G3 Como es lógico Al Moto G Vamos a abrir Otro artículo Y abrimos El artículo En 3 2 1 Un momento Abrimos El artículo En 3 Ahí Abrimos El artículo En 3 2 1 Ya Ahora han cargado Las páginas A la vez Bueno han cargado Han cargado La previsualización De las páginas A la vez Porque como podéis Comprobar aquí Todavía se está acabando De cargar la página Pero Ya tenemos disponible Para comenzar Su lectura En ambos terminales Han ido más o menos A la vez Vamos a volver A ir para atrás Ahora se ha adelantado En Moto G Lo haremos otra vez Para atrás Y vamos a entrar Una vez más En el navegador Y 3 2 1 Ya Ahora aunque parezca Que el G3 Ha adelantado Habéis visto Como cuando Ha entrado El Moto G Han cargado A la vez Las imágenes Aunque el Moto G Ha desplegado Antes No estaba disponible Aunque el LG G3 Ha desplegado Antes la página Cuando Finalmente La ha desplegado El Moto G Ha sido Más o menos Vamos a la vez Vamos a la vez No sé si me entendéis Bien Vamos otra vez Por última vez 3 2 1 Ya Ahora mientras el LG G3 Ya tiene la página Completamente abierta Aunque parece Que he clicado En otra página Distinta El Moto G Todavía la está cargando Pero ya os digo Que me he salido Y he clicado Una página Distinta Vamos a darle Para atrás Y vamos a hacerlo Una vez más Volvemos a la página Principal 3 2 1 Ya Todo dicho El G3 Se adelanta Como era de suponer Pero Es lo que Os he comentado Antes La página Todavía se está cargando En ambos terminales O sea que Aunque el efecto Parezca que No es tan Tanta diferencia De una a otra Aquí ya se acaba de cargar Y aquí se acaba de terminar Ahora O sea que Hay aproximadamente Cerca de Medio segundito En el que Se ha adelantado En nuestras pruebas El G3 Vamos a ir para atrás Una cosa que Lógicamente Un terminal Que cuesta Casi el triple Que cuesta El Moto G Vamos De nuevo A abrir la carpeta Y ahora Vamos a abrir La cámara En 3 2 1 Ya Acceso a la cámara Y Acceso Inmediato En los dos Terminales Tanto en el G3 Como en el Moto G 2014 Vamos a darle Vamos a darle una vez más En 3 2 1 Ya Y como veis Las dos cámaras Están disponibles En el mismo Espacio de tiempo Volvemos a la carpetita Y vamos a abrir Facebook En 3 2 1 Ya Moto G Se está cargando Se está cargando Y Prácticamente Lo han hecho Al unísono Vamos a volver A abrirla Abrimos Facebook En 3 2 1 Ya Y se carga Prácticamente Al mismo Tiempo Lo hacemos Una vez más Abriendo Facebook En 3 2 1 Ya Vemos como ha sido A la par Vamos a seguir Con estas pruebas Para que veáis Como no hay tanta Diferencia Entre un terminal De 600 euros Y otro De 179 Más que En Aplicaciones Propias Funcionalidades Propias O que tienen Por ejemplo El LG G3 Tiene una cámara De fotos Espectacular De lo mejor Que podemos encontrar En el mercado Ahí es donde Estamos pagando La diferencia De precio Pero Para una persona Un usuario Que busca Mandar Whatsapp Hacer alguna Foto que otra Que esté bien Jugar a juegos Incluso Y estar siempre Conectado El Moto G Es una Muy buena Opción Un terminal Que no Va a tener Que desembolsar Tanto dinero Como el G3 Bien Me dejo de rollo Si vamos a abrir El G plus Abriendo G plus En 3, 2, 1 Ya Vemos como la carga No hay diferencia Entre terminales Volvemos a abrirla En 3, 2, 1 Ya Y lo dicho Para el uso De aplicaciones 3, 2, 1 Ya Es prácticamente Igual tener Uno Que el otro Vamos a abrir Por último Una de las aplicaciones Más usadas Por todos Que es Google Maps Abrimos Maps En 3, 2, 1 Ya Y como veis Ha cargado Los dos A la vez Vamos a geolocalizarnos En 3, 2, 1 Ya Y es automático Lo haremos Una vez más Abriendo Maps En 3, 2, 1 Ya Y nos volvemos A geolocalizar Aquí ha tardado Un poco más El G3 Si os habéis dado cuenta En que aparezca El punto Geolocalizándonos En 3, 2, 1 Ya Y bueno Ya estábamos Geolocalizados Perfectamente Vamos a ir Otra vez Para atrás Y lo vamos a hacer Una última vez Para acabar Abriendo Maps En 3, 2, 1 Ya Y como veis Aquí ya está Completamente cargada Y aquí Acaba de salir El punto De nuestra localización Bien Como podéis ver No hay Tanta diferencia Entre un terminal Y el otro En cuanto A ejecución De aplicaciones En cuanto A un uso diario Que le vayamos A dar a los dos En Moto G 2014 Es una muy buena opción Que tenemos de compra El G3 Lógicamente Después de haberlo usado Mucho tiempo Es uno de mis Terminales favoritos Es un sensacional Terminal Pero aquí estamos Comparando ahora Un terminal De 600 euros Con otro De 179 euros Y Para lo que La mayoría Del usuario Estándar Android Lo utiliza Que es echar Alguna que otra foto Ocasional Y Ejecutar Muchas aplicaciones En el En el hecho De ejecutar Muchas aplicaciones En la vida diaria Abrir Whatsapps Facebook Twitter Navegar Es un terminal Que no vamos a notar Prácticamente La diferencia En cuanto A velocidad De ejecución En las aplicaciones Incluso La potencia gráfica Que tiene El Moto G Edición 2014 Como vimos En la Vídeo Que hice El otro día Jugando al juego Real Racing Es espectacular Bien Espero Les haya gustado Este vídeo Y nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal De YouTube De Android 6 Hasta luego Amigos Vídeo 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 Vídeo